Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les habla José Carbonell, que junto a mi esposa Gladys servimos al Señor en la ciudad de Bahía Blanca, Argentina. Les invito a meditar para nuestro devocional de la Hora Silenciosa en la porción bíblica que se encuentra en Hechos, capítulo 26, los versículos 1 al 18. Leemos. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos santos, Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a la femaria, enfurecidos sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando en mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Una de las cosas extraordinarias que podemos encontrar en el relato del Nuevo Testamento es que los creyentes no tuvieron temor de confesar lo que el poder del Evangelio había hecho en sus vidas. La conversión de Saulo es referida en el Libro de los Hechos en tres oportunidades, afirmando que cuando Dios enseña una verdad es muy importante para nuestra edificación. En este caso cumpliendo lo que dijo el Señor, ve porque instrumento elegido me es este para estar delante de los gentiles y de los reyes. Hechos capítulo 9, versículo 15. Podríamos referirnos a tres situaciones que Pablo va a comentar ante Agripa. En primer lugar, un privilegio. En segundo lugar, un perseguidor. En tercer lugar, un predicador. En primer lugar, habla acerca de un privilegio. Me siento dichoso, dice el apóstol, al referirse estar dando testimonio delante del rey Agripa. La palabra de Dios se cumplía en su vida. Agripa y su hermana escucharían el vibrante y poderoso mensaje del Evangelio de Jesucristo. La respuesta sería, por poco me persuades a ser cristiano. La palabra está en la Biblia y figura en tres oportunidades. En primer lugar, los creyentes en Antioquía. En segundo lugar, Agripa habla acerca de los cristianos. Y en tercer lugar, en la primera carta de Pedro, con relación a las pruebas que los creyentes van a sufrir. Pablo sería llamado a ser testigos. Y un testigo, en primer lugar, cuenta lo que ha visto. Lo que sucedió en su pobre vida. Solo un testigo del poder del Evangelio puede hablar con poder. Porque no me averjento eso del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree. Romanos 1.16 El testigo habla acerca de la verdad. Cuando nos acercamos al Señor Jesucristo, en Juan 14.6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pero en tercer lugar, el testigo va a hablar de la victoria. Pablo dice, se me juzga cosa increíble, que Cristo pueda resucitar a los muertos. Es un privilegio estar ante los reyes, con la meta de presentar a Cristo como salvador personal. En segundo lugar, Pablo va a hablar acerca de la condición de perseguidor. El apóstol no se avergüenza de confesar su celo, su convicción religiosa, rigurosa, en el aspecto de ser fariseo. Acepta su error, comparte su causa equivocada, enumera lo triste y lo ruin, lo malo del corazón. Él encerraba en la cárcel a los santos, los mataron con su consentimiento, los castigaban, los obligaban a blasfemar, los perseguían, hasta estuvo enfurecido siguiendo este camino. sin embargo, no puede haber religión, no puede haber celo religioso que pueda llenar el vacío del alma, sino Jesucristo perdonando el pecado en el corazón. Pero en tercer lugar, el apóstol Pablo habló acerca de su condición de predicador. Por todo el relato, estaba lleno de la gloria terrenal, lleno de muerte, lleno de persecución, pero en un momento se transforma en un encuentro personal con Jesucristo. Una luz más poderosa que la luz del sol, más intensa, más profunda, impactó y quedó sin argumentos. Cae a tierra sin ningún atenuante y Dios le da un tremendo mensaje, el mensaje de la palabra de Dios. En primer lugar, un mensaje personal. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le contesta, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, Salvador, Shaddai, Adonai. Es el mensaje que Pablo necesita para caer completamente sin argumentos. Pero no solamente es personal, sino poderoso. Dios le dice, levántate, restaura tu vida. Dios le va a utilizar como un ministro y testigo a las naciones, a los gentiles, a los países. Es la obra maravillosa del Señor Jesucristo en la vida de las personas. Pero en tercer lugar, Pablo va a estar anunciando acerca del perdón. El perdón que abre los ojos, el perdón que saca de las tinieblas a las personas, el perdón que limpia el corazón y que libera del poder del diablo y que da herencia de la vida eterna. Como cristianos necesitamos levantarnos. Dios nos envía a proclamar ante los hombres la salvación eterna del alma. Que en este día se ha usado para hablar a otros de Cristo. Que Dios nos dé la oportunidad de testificar y que nos revistamos del poder del glorioso Evangelio. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.